La manita es arriba, la manita es arriba, la manita es arriba Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por nice para ir con mis hermanos para ir con mis hermanos